¡Te quiero probar! ¡Saludos banda! Hoy veremos la super transformación de este sonido para un automóvil Chevrolet Spring Pasaremos de este cajón porteado en caja turbo a instalar nuestros subwoofers en dos espectaculares cajas laterales en el baúl del coche. Para este montaje utilizaremos los subwoofers de la línea champions de la marca Pioneer. También incluiremos en este montaje dos medias voces de 8 pulgadas y dos super tweeters. Y bueno banda empezaremos tomando las medidas in situ dentro del carro aprovechando todo el espacio posible que nos brinda este coche. En este proyecto utilizaremos el MDF de calibre 15 milímetros. Empezaremos recortando nuestra pieza principal de la parte de abajo de la caja de subwoofers respetando siempre las medidas recomendadas para el cubicaje de nuestro subwoofer. Por la forma particular del baúl de este coche te recomiendo hacer a mano algunas de las figuras necesarias para empotrar la caja. ¡Suscríbete! 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 Listo banda con el molde de base haremos lo mismo para la pieza del otro subwoofer. Es momento de recortar lo que será la pieza frontal de nuestro subwoofer de 12 pulgadas. ¡Gracias! Listo banda, hora de unir nuestras piezas frontal y posterior con la base para que nuestra caja empiece a tomar la forma. El turno ahora es para las tapas laterales que fijaremos con abundante pegamento y por supuesto los poderosos tornillos drywall. ¡Gracias! 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 Llegó el momento de poner un poco de talco industrial mezclado con goma para madera y así mejorar la hermeticidad de nuestra caja. ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Listo banda, en el segmento que irá acoplado al chasis del coche, pondremos fibra de vidrio utilizando un segmento de tela lycra para tomar toda la forma completa y que nuestra caja empotre perfectamente. ¡Gracias! 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 Música Ahora mediremos nuestro subwoofer, recortaremos y por supuesto pondremos la fibra de vidrio. ¡Gracias! Música 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 Y bueno banda, también pondremos fibra de vidrio en esta parte para ajustar todo el molde. Para evitar que se pegue al vehículo utilizaremos esta bolsa plástica para hacer el empotrado de nuestras cajas. Aplicaremos varias capas de fibra de vidrio hasta encontrar el espesor adecuado. Música 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 Ya sabes si te gustan nuestros videos, no dejes de seguirnos, déjame por aquí tu buen like Recuerda que somos Audio Car de La Sabana Electrónica Y Crazy Car Audio, el canal donde vive el Sound Car Quédate en el siguiente video Crazy Car Audio, donde vive el Sound Car Crazy Car Audio, donde vive el Sound Car Welcome to the Fiesta Morena Ready for Morena Credence Crazy Car Audio, donde vive el Sound Car Crazy Car Audio, donde vive el Sound Car Mi mente está volando Apenas son las diez Y yo te estoy buscando Que os laves en mi Todo lo que yo siento Que os laves en mi